Saludamos de corazón aquel que es extranjero y en la feria de las flores ¡Flor de compañeros! Saludamos de corazón aquel que es extranjero y en la feria de las flores La trova se merece y eso todos lo supieron Se merece la mejor y por eso me trajeron Porque yo soy el mejor, porque yo no tengo fin Soy el orgullo más grande de la trova en Medellín Ahí está equivocado, aunque usted proba muy cuca Lástima que en el camino se le atravesó peluca Yo creo que usted es bueno y que no tiene reemplazo Pero es que la gente me lo dice con aplauso Y aunque eso no le rima, yo voy a seguir probando Y yo no tengo problema en que se esté payaseando Es más, a mí eso me gusta porque le produce encanto Como actor usted es muy bueno, como trovador no tanto Lo que pasa es que yo tengo expresión corporal En cambio a ellos no, porque es que son presumidos Y diario trovan bonitos, pero todos deprimidos Yo no sé si me escucho, le canté el verso completo Le dije que era un actor y su trabajo respeto No sé si no lo entendió, ya lo entendió Pero eso a mí no me importa, pues lo le quiero decir Yo vine aquí a trovar y también a hacer sonreír En cambio este señor se sube al escenario A hacer las mismas bobadas que hace Don J. Mario Que bueno que lo menciona, eso era lo que quería Yo también hago TV, yo salgo en muy buenos días Pero no lo había dicho, porque esa estrategia es boba Yo prefiero que la gente me reconozca la trova Tiene toda la razón, que pecado del bebé Pues sabe que a R.C.N. y a J. Mario no ven Pero eso a mí no me importa, porque no hago un desaire Y es que este cambia el tema, porque va a salir del aire Deje de ser ordinario Yo ya le pegué una pela Será que este es un chismoso De CDTV y novelas No hablemos de la TV Deje de ser ordinario Que el rating más grande es mío Arriba de un escenario Tenés toda la razón Pues ahí como lo ven Él es bueno aquí trovando Muy malo pa' la TV Mejor dejémoslo aquí Porque es que a él le conviene Y lo felicito parce Pa' esto madera tiene Hace dos años les dije Que tal vez no volvería Pero ya me hacía falta La fanaticada mía Yo ya he ganado dos veces Por el tercero he llegado Y usted don televisión Diga cuántas ha ganado Sale, sale Ay, yo no